Un grupo de 5 amigos decidieron explorar las ruinas de un monasterio que se encuentra ubicado en la comunidad de Gracias a Dios en Jesús María, Alejandra, María, Mateo, Adrián y Brandon, ya que Mateo les contó que varios pobladores habían encontrado piezas de oro en el monasterio, motivo por el cual todos acordaron ir al lugar En su trayecto, vieron un potrero que alojaba un par de caballos, los cuales, de forma inexplicable relinchaban desgarradoramente, como si quisieran advertirles algo Mejor vámonos, ya me dio miedo, a mí también María y Alejandra se dieron cuenta que algo no estaba bien Mateo insistió No se preocupen muchachas, esos caballos nada más tienen hambre Sin importarles, continuaron hacia su destino Al llegar al lugar, se desataron fuertes vientos Como si una gran tormenta se avecinara Adriana comenzó a sentir que un escalofrío invadía todo su cuerpo Quedando inmóvil Y al percatarse de su actitud inusual Brandon le preguntó Al voltear, Adriana, con una sonrisa maligna Le respondió Aléjate, aléjate estúpido, no eres mío Llenos de miedo Observan como Adriana tiene en la piel Marcas Como si fueran rasguños Y sus ojos Están totalmente en blanco Súbitamente Ella se lanza sobre Brandon Atacándolo Los amigos al darse cuenta Se abalanzan sobre Adriana Que rasguñaba Y mordía de forma grotesca a su compañero Sujetándola con fuerza Mateo y Adrián En un intento desesperado por controlar la ira de su compañera No se percataron Que la maldad Seguía allí Aléjate Déjame, aléjate Aléjense, lárguense Váyanse de aquí María comienza a gritar Y cae desmayada ¡Corren! ¡Corren! Aterrados Los jóvenes salen de aquel monasterio A la distancia Observan que en la parte alta de la cúpula Alguien los observa Oigan ¿Qué es eso? Oigan, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Ellos Nunca se imaginaron Que ese lugar maldito Los dejaría Los dejaría Marcados de por vida Existen infinidad de lugares Que guardan secretos inexplicables Los cuales Es mejor no tocarlos Dejarlos ahí donde están Ese monasterio abandonado Es una de tantas pruebas fehacientes Que la incredulidad El confinamiento La curiosidad La ignorancia Y sobre todo La avaricia Siempre Serán la perdición De alguien Radio Universal Viviendo El día De muertos DOLF